La Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas, ASOFIN, hace la invitación a la Feria del Crédito Productivo, con el objetivo de llegar a los productores con sus ofertas crediticias y dar a conocer todas las posibilidades y facilidades que brindan las microfinancieras. El evento se realizará en la Plaza Principal de Montero. Este evento cuenta con la participación de varias instituciones financieras. En la Plaza 2 de Septiembre, Plaza Principal de Montero, donde se va a realizar la Feria del Crédito Productivo. Este evento está siendo organizado por ASOFIN, la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y tiene el objetivo de dar la oportunidad a los micro, pequeños y medianos empresarios para que puedan acercarse a las entidades, para que puedan tener un interrelacionamiento directo, para que puedan ver opciones, para que puedan negociar mejores condiciones. Muchas veces los clientes, nuestros clientes, no tienen la posibilidad de tener a siete bancos en un mismo escenario. A veces el tiempo apremia, a veces no se puede ir de un banco a otro. Entonces, en ese sentido, ASOFIN está brindando, reitero, la oportunidad a los micro, pequeños y medianos empresarios para que puedan acercarse a nuestras entidades. También es importante, creo mencionar, que ASOFIN asocia a siete bancos del sistema financiero boliviano. Estamos hablando del Banco Solidario, Banco Proden, Banco FIE, Banco Los Andes Procredit, a quien agradecemos mucho por la cordialidad y por la hospitalidad de habernos proporcionado sus ambientes. También tenemos como asociado al Banco Fortaleza, al Banco EcoFuturo y al Banco de la Comunidad. Todas estas entidades tienen una fuerte vocación, una fuerte presencia en los mercados de la micro, pequeña y mediana empresa, ya trabajando durante muchos años en el sistema financiero boliviano. También queremos comentarles de que esta es la tercera versión de la feria. Dos versiones ya se han realizado en las ciudades de Cochabamba y en la ciudad de La Paz, en el Alto concretamente, con muy buenos resultados. Con resultados, diríamos, bastante exitosos, donde hemos tenido en total una intención de negocios de cerca de 13.5 millones de dólares en intención de negocios. También es bueno comentarles de que este tipo de eventos lo estamos realizando como un gesto de apoyo a todas las políticas gubernamentales. Como ustedes saben, se han promulgado diferentes decretos supremos, diferentes disposiciones normativas que promueven, que incentivan la colocación de créditos hacia el sector productivo y vivienda de interés social. En ese sentido, las entidades de Asofín y el gremio no hemos querido quedar indiferentes frente a esta iniciativa gubernamental y hemos, desde un principio, comprometido nuestro apoyo al financiamiento al sector productivo. porque creemos que es uno de los mecanismos por los cuales, o a través de los cuales, se puede solucionar muchos de los problemas que hoy por hoy tiene nuestra población.